En esta edición número 36 con un invitado especial vía online desde Venezuela con el veterano músico, productor, arreglista y compositor de la escena mainstream internacional Venezuela con Víctor Hugo Mendoza, de hecho, bueno, se nos acaba de ir Víctor Hugo lo tenemos nuevamente en pantalla y ahora sí lo tenemos acá, vamos a mejorar antes de darte formalmente la bienvenida Víctor Hugo vamos a ofrecerle a nuestra audiencia un brief muy puntual, muy específico precisamente de quién se trata nuestro invitado y es que Víctor Hugo Mendoza desde muy temprana edad comenzó sus estudios de música en el Conservatorio Nacional de Música de Juan José Landaeta, la Escuela de Música Pedro Nolasco Colón además también la Escuela Superior de Música José Ángel Lama, Escuela de Música José Reina con el reconocido profesor Juan Antunes y finalmente en el Roland Learning Center donde estudió programación MIDI Víctor Hugo realizó música para varios spots comerciales en Venezuela siendo los más destacados Banco Mercantil, Savoy e History Channel ha participado en múltiples producciones discográficas para bandas como Espías, Píxel, La Pé Eléctrica y Alto Pana y cantantes como Stephen Damian y Jesse Milano además realizó música para una serie de discos folclóricos y actualmente Víctor Hugo Mendoza forma parte del leino de la impecable banda Plomo y también de la exquisita banda Señorita Cometa un brief muy puntual para nuestra audiencia que por supuesto hay mucho más atrás de esta pequeña historia que amalgama y empaca un poco lo que es la vida de nuestro querido invitado de este segmento ahora sí, Víctor Hugo Mendoza un bienvenido a nuestro segmento de Rock Interview de esta la edición número 36 de M1 Rock & Metal la edición Metal Underground acá en los estudios virtuales para ti de Éxitos FM Radio, bienvenido aquí estamos todo perfecto, ahora sí, creo que ahora sí magnífico Víctor sí, ahí tenemos un pequeño delay con el video pero no te preocupes vamos a sacar lo mejor de nosotros y estoy seguro que también de parte tuya para que podamos materializar esta plática que tenemos contigo ahí en nuestro segmento de Rock Interview ¿cómo estamos por allá? me escucha, dime que me escucha por favor 5 de 5 hermano por favor bueno, en una de esas conectamos así que nada, esto fue bueno, nada, por acá nada muchísimas gracias León gracias por la invitación bueno, nada, súper agradecido por la oportunidad y bueno, siempre es un gusto echarle el momento de por dónde vamos que estamos haciendo magnífico Víctor bueno, para mí digamos que tengo esta entrevista con mucha nostalgia por un lado y con mucho compromiso por otro porque a ver si mal no recuerdo mi memoria por allá en el 80 y algo casi inicio de los 90 yo era fiel fanático del programa de televisión de Otrora en Radio Caracas Televisión Sonoclips producido y dirigido de manera impecable por Eli Bravo y en una oportunidad en esos programas que nunca me perdí a los viernes te entrevistó Eli Bravo junto a otros músicos que creo que formaban parte de Espías y vi la entrevista que te realizó Eli Bravo y vaya jamás me imaginé en ese entonces y estamos hablando de varias décadas atrás jamás me imaginé ese entonces que muchos años después iba a tenerte acá como invitado por ende nos sentimos muy complacidos de tenerte en nuestro espacio y haremos todo lo posible Víctor para que esto pueda concretarse como debe ser dale así que vamos a ligarnos ahí a los a los dioses del rock que nos ayuden Víctor entrando en materia para aprovecharlo en cada minuto de este segmento pudimos checar en el bueno que has tenido una formación académica intachable dentro del aspecto de formación como músico a nivel académico mi pregunta iría enfocada en ese aspecto en ¿consideras tú Víctor que un músico de la escena debe en algún punto del camino bien sea antes porque estamos claros que hay músicos que inician de una forma empírica autodidacta para arrancar en sus propuestas musicales y explotar su talento ¿no? otros de pronto primero estudian y después se integran a la movida y a la escena pero en líneas generales Víctor bien sea por un lado o por otro ¿consideras tú que es realmente necesaria sobre todo en estos tiempos la formación académica de los músicos a nivel de que pueda garantizar ello su proyección su propuesta y por ende su éxito dentro de la carrera musical Fíjate la pregunta creo que tiene que ver siempre como dices tú en algún momento de la ruta es bueno tropezarlos porque como yo siempre digo es una herramienta y como tú bien dices algunos antes otros después porque ya sabemos que algunos yo incluso yo arranqué tropezándome los instrumentos acá en casa he sido o sea no era la forma académica siempre tuve los instrumentos en casa cosa que fue una bueno una suerte porque así arranqué con el tema de los sintetizadores metiéndole un poco esto a la mano a los que había en casa porque por fortuna bueno nací en una familia musical por mi padre don Víctor Mendoza quien fue productor también de muchísimos artistas y bueno por eso en casa tuvimos eso muy cerca y fue como mis primeros juegos pues con con la música en casa y igual me tropecé guitarra las cosas me tuve una batería de champ revisar algo aprender porque esto es algo que se está aprendiendo todo el tiempo o sea nunca nunca se sabe suficiente jamás en cuanto a la música no es así este hay que siempre estar no solamente actualizando sino muchas veces hasta revisando lo básico porque en lo básico pues pueden haber cositas que te pasaste por alto en algún momento y ahorita bueno justo ahora lo que te digo con todo hay que decir la estudié hasta mis 16 años 17 años bastante formalmente es decir en conservatorio y todo aquello ya después me hice unos unos cursos MIDI con el tema del tema MIDI justamente con los teclados y todo aquello este en la Roland Learning Center que se hizo acá en Venezuela y bueno pero siempre es importante o sea es personalmente pero creo que para todos es una herramienta una herramienta más magnífico Víctor ahora bien tus primeros inicios valga la redundancia en la música a nivel de escena del rock fue específicamente con la banda espías tú me corregirás si me equivoco y algo que me llama poderosamente la atención de esa banda es que iniciaron digamos con una proyección muy al estilo americano por así decirlo en lo que se refiere a cómo proyectar la banda es decir firmaron consellos sacaron discos pero también grabaron videoclí hay un videoclí interesantísimo de hecho colgado en YouTube que invito a la gente a que le eche un vistazo de 1990 grabado en 16 milímetros por cierto a partir de ese punto a partir de ese punto Víctor fue tu primer paso con espías dentro de la escena y desde ese momento digamos cómo ha sido tu trayectoria a lo largo de tu carrera para que incluso ya hasta la fecha de hoy estés donde estés iniciando precisamente con esa primera experiencia en espías fíjate tú sí espías digamos que fue lo que me dio mucha 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 calle fue donde yo experimenté muchísimo muchísimo aprendí muchísimo con el tema de las máquinas cuando 1986 estaba haciendo bueno eso es mi secuencia el tema de programar con el tema midi pues con las herramientas midi encadenando hasta luces controlábamos con unos pads que teníamos en fin estábamos en un laboratorio tecno ya después entró y salgo de esta banda que era para tocar de noche que también hacíamos un repertorio súper divertido de Gary Newman Allman Brothers Blue Travels este hacíamos Gary Moore quiero decir muchísimas versiones que me divertían muchísimo también me dio pero sí es cierto que con espías ya era mi banda pues yo de hecho salí de Flux de Lux porque tocaba justo ahí con Luis Miguel Pérez que a su vez me invitan para que me vaya a hacer una prueba con espías a ver qué tal a ver si había feeling y todo aquello si había recién ido un integrante de espías que hacía una guitarra acústica y eventualmente unas teclas y tal y bueno yo era el tipo que podía hacer las dos cosas y bueno se me dijo todo engranó súper bien y bueno y ahí ya sí fueron siete años como dices tú con muchas subidas muchas bajadas pero bueno toda la toda la la experiencia de aquello de los nadísticos fue o sea subimos y recibimos un momento que pudimos vivir de de eso o sea de hacer giras radiales apoyados ciertamente por una por una disquera sin embargo siempre el trato con la disquera siempre fue esto pues nosotros nos buscamos mucho mucho la vida antes de que todo eso sucediera porque de hecho el disco tres cruces lo grabamos nosotros mismos o sea lo patrocinamos nosotros mismos lo producimos nosotros mismos este fue a través de unos amigos quien yo conocía por esto de central de alarma hay unos amigos que que bueno que yo cultive de ese momento de central de alarma me hicieron un link con otra gente que estaban recién inaugurando un estudio en Santa Sofía en Caracas en la zona justamente al frente del centro de Santa Sofía audio artist estudio era por Max Álvarez y Alonso Pérez Alonso Pérez me invita a probar el estudio ya habíamos conectado nosotros con los tiempos de central y pues nada me invita y yo voy al estudio y tal conocemos les cuento que tengo una banda que estoy tocando con espías y tal ya espías ya tenía un recorrido ya habían hecho el 33 cortos ellos habían estado incluso firmados antes que yo porque ya habían firmado de sonográfica porque cuando se fue el otro integrante bueno todavía había un espacio justamente con sonográfica ya luego que nos dan digamos de baja en sonográfica que eso es un cuento muy gracioso porque ese día fuimos a nosotros muy mal entonados porque para ese tiempo estábamos nosotros y Zapato 3 este y bueno sí que nosotros estábamos ensayando estábamos tocando teníamos full buenos resultados con esa formación de espías estábamos sonando bien y salieron temas que incluso se radiaron y tal y nosotros estábamos como un poco abandonados por sonográfica en ese momento ok Víctor ahí tenemos problemas de microstúter con el audio vamos a corroborar si se mejoró bien tenemos nuevamente congelado a Víctor haciendo lo humanamente posible mis panas para poder sacar este trabajo adelante porque nos abocamos sí o sí a visibilizar el trabajo de los músicos que están desplegados en distintas partes de latinoamerica y el mundo entre ellos Víctor Hugo Mendoza esperemos que la parte técnica también nos eche una mano porque definitivamente dependemos enteramente de ella para lograr materializar esta entrevista vamos a ver vamos a ver si mejoramos la conexión con Víctor a ver ah ahí estoy ok magnífico Víctor quedamos en ese episodio interesante entre zapato 3 y ustedes en la sala de ensayo y con la gente sonográfica refrescanos ahí ese episodio Víctor sí bueno que lo que te digo que nosotros nos fuimos muy mal entonados porque no no éramos prioridad pues en ese momento para sonográfica y resulta que nos tenían prepar tenemos seguimos intermitente con con la conexión con Víctor Hugo Mendoza en Venezuela vamos a a sufrir al final como debe ser hay que morir con las botas puestas a ver Víctor sigue cómo vamos si nos escuchas volvimos nuevamente contigo Víctor hemos definitivamente has tenido una experiencia y trayectoria de décadas no solamente digamos que más en la escena mainstream que underground porque tuviste la oportunidad de proyectarte fuertemente dentro de Venezuela fuera de Venezuela con tu paso por distintos proyectos musicales a la fecha luego de tu experiencia estamos actualmente con Plomo y con Señorita Cometa dos bandas que por supuesto tienen dos identidades y conceptos musicales muy diferentes pero que sin embargo no deja de ofrecernos no deja de ofrecernos calidad tanto desde un parámetro al otro desde ese punto de vista Víctor coméntanos cómo es por ejemplo el concepto con Plomo el concepto con Señorita Cometa porque ahí quiero llegar a un punto interesante que sería cómo logras tú digamos diversificar no estancarte en mantener una rigidez a nivel de amplitud musical y manejarte en ambas aguas de manera eficiente y que también tú logres quedar bien con ambos proyectos si fíjate fíjate que yo creo que un poco eso es también esa faceta viene como productor realmente porque me he hecho mucha música mucha música digamos por encargo pues y me ha tocado hacer mira con decirte que yo hace un trío de años no un cuarteto un cuarteto ya de años estando yo incluso en España aún este yo hice un disco que fue tributo a Simón Díaz y fue ese disco como decimos acá en Venezuela se pegaron casi todos los temas eso fue hecho para un señor que se llama Juan Carlos Salazar este un tributo incluso ahí tocó este gente bueno de alto perfil y y bueno era un disco folclórico pues eso es lo que te digo también he hecho música que sí para teatro he hecho música mucha música para comerciales y en cuanto a música como proyectos personales también he hecho bastante porque por ejemplo Central de Arma no era tan rock sino más bien tenía esa ese tema muy muy sinfónico y con el tema de las teclas pues mi experiencia en ese momento me influencia Genesis qué sé yo este donde estaba esa síntesis he escuchado mucho Rick Wakeman este a la vez también he escuchado mucho Gabriel este Peter Gabriel en fin o sea y lo que te digo ha sido tanto tanto bagaje tanto camino pasé por ahí este ya luego me encontré incluso con la guitarra con quien yo no la había estudiado yo estudié el piano y por ende pues me hice tecladista pero el la guitarra nunca la estudié como tal sino me la tropecé en casa porque entonces ya fue este aquello del rock and roll fui siempre un tecladista amante del riff del Blackmore de sabes de guitarrista emblemático bueno y de escuchar ACDC o sea todas las bandas mi 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 o sea mis bandas que me golpearon duro G-Purple todo llevaba un riff de guitarra y todo eso y eso me hizo encontrarme con la guitarra por mi lado y bueno por eso quizás el abanico se abre un poco por eso porque he sido tecladista he sido guitarrista eso pues también como productor ya saben con papá estuve en muchas producciones o sea salsa grabada cuando se hacía antes en los estudios con los músicos me decanto por ahí como productor porque me encanta que yo detenerme a ver antes de los juguetes y toda esta tecnología pues me encanta detenerme a ver las melodías o sea el abanico es amplio y quizás por eso me hace convivir y ahí sí se nos volvió a ir Víctor Hugo Mendoza nos comentaba Víctor en esa parte final de forma intermitente pero que yo pude lograr capturar también desde nuestros audífonos internos de la consola el trabajo de Víctor y estoy seguro que ustedes también habrán logrado escuchar esa parte Víctor Hugo un músico versátil que le ha permitido moldearse desde distintos frentes en lo que se refiere a géneros musicales y ello le ha permitido hacer un trabajo impecable actualmente con dos bandas en paralelo una con Plomo que digamos que es un hard rock bien definido pero Señorita Cometa va de un lado contrario en un formato más tri-hub psicodelia que también propone un concepto musical tremendamente interesante y desde ya invito a quienes nos están viendo y escuchando a que chequen de inmediato las redes sociales y plataformas digitales tanto de Víctor Hugo Mendoza como también del proyecto de la banda Plomo y de la banda Señorita Cometa dos propuestas enredicadas en Venezuela y que proponen muy buena música a tu disposición para que si te gusta el trabajo que ellos están realizando le des un like comentes opinas critiques compartas pero lo mejor de todo que disfrutes a plenitud de ese concepto musical que tienen amalgamado y empacado estas dos tremendas bandas radicadas en Venezuela lastimosamente hemos perdido a Víctor ya de forma definitiva en la conexión que teníamos con él aquí lo tenemos de vuelta y vamos mientras lo tengamos no vamos a dejar de tenerlo aquí y quemar todas las opciones Víctor gracias mientras recuperabas el contacto de tu trabajo y tu paso por Señorita Cometa Plomo y el concepto que ofrecen ambas bandas y aprovechando también de invitar a nuestra audiencia que chequen las redes sociales y plataformas digitales de ambos trabajos actualmente Víctor aun cuando estás trabajando en paralelo con estos proyectos que se viene en el corto y medio o plazo bien sea con uno de los dos proyectos o con ambos o a modo personal porque también tomo en cuenta algo importante que eres productor y tienes un proyecto interesante que es VHM o VHM que sería ya tú nos darás el nombre yo lo entiendo como Víctor Hugo Mendoza pero es otro nombre el que tú nos vas a ayudar porque tú eres el más indicado para darnos un briefing sobre ese proyecto que tienes como productor que también funciona como plataforma para resaltar y proyectar el trabajo de muchos músicos de la escena internacional es correcto es correcto ese es el objetivo bueno con las bandas ya montado encima las dos bandas están por soltar un par de singles cada una es decir un single cada banda van a coincidir tenemos un par de singles aguantados que lo vamos pronto pronto prontamente lo vamos a soltar está la ilusión de hacerle video a uno a uno de ellos prontamente también es como el proyecto más cercano que tenemos lo mismo seguir tocando aquí y allá el año pasado estuvimos eso pateando la calle como quien dice o sea haciendo otra vez el bar haciendo la calle las cosas que nos tocaron hacer en la calle pues les hicimos las dos bandas yo creo que este año vamos a seguir en el mismo en ese plan pues por cultivando y acá como te digo luciendo en la calle que es en donde es poniéndonos en la calle quiero decir porque es el sitio donde más gente te puede ver en estos eventos festivales y todo estamos súper súper activos las dos bandas están súper ensayadas este hay un clima de esto de ilusión este hay pasión y bueno estamos cada una en su en su línea está haciendo lo suyo estamos componiendo estamos haciendo música son dos momentos que yo disfruto muchísimo como músico porque también con señorita comparto este hago unos detalles con las teclas porque hay un tecladista en fin yo voy como haciendo pinceladas aquí y allá voy flotando y eso me encanta quizás en plomo es un poco más más comprometido digamos la apuesta porque pues nada hago teclas canto toco guitarra también bailo pego brinco hago de todo entonces quizás esos son momentos son dos momentos súper sabrosos realmente musicalmente BH Music Experience no es otra cosa si no es una comunión de un montón de músicos amigos productores que a lo largo nos hemos hecho productores por el oficio y al grabar hacer y bueno cada uno de ellos tiene el cuento que quizás tengo yo pues grabo así este micrófoneo así este cacto mis cosas con este hablamos de las marcas de los modelos un poco la comunión de el making pues digamos de la producción de un tema que escoge el invitado que es el que pone la idea digamos encima de la mesa y ahí entonces nos montamos el resto de los músicos en este caso bueno yo cuento muchísimo con Claudio que ha sido mi partner en esa producción o sea mi pana con quien he hecho todos los temas realmente ha participado Claudio este eso pues o sea se ha hecho una comunión full bien de músicos son buenos tiempos en cuanto a eso para nosotros estamos todos mucho más adultos tenemos más ciencias estamos más tranquilos los que también ahorita convergen varias cosas bonitas entonces hoy tenemos un estudio de la mano que estudió propiedad de Claudio este muy bien armado con una acústica bella entonces este buenos micros en fin buenos instrumentos estamos disfrutando un montón honestamente que son buenos tiempos creativos este si yo me monto aquí producimos bandas por ahí hemos ya hecho muchas muchas baterías bandas grabadas completas participaciones siempre estamos en eso siempre estamos play como digo yo porque es lo que más nos gusta y bueno a su vez también hay proyectos foráneos que hacen que también se se acerque mucha gente se acerque gente al estudio salen proyectos vengan para acá ahora estamos con PPS con la ilusión de tocar ahora el próximo febrero este vamos a estar en la en la sala BOD en fin siempre estamos bien y con BH Music bueno a distancia con muchos de ellos por ahí ya hemos estado con gente que está bueno desde Australia Escocia por mi vuelta en España pues también deje muchísimos amigos por allá músicos colegas súper queridos banda con la que gire allá en España este Will Álvarez de Luz Verde también hicimos un bonito video 5 o 6 temas ya Jaime Verdaguer también de Zapato grabamos con él feliz ok se nos vuelve a caer Víctor vamos a darle un espacio de dos minutos porque no quisiera que esta entrevista esta plática se fuera sin el mensaje final de Víctor voy a hacerlo humanamente posible en función del tiempo y esperemos también que a nivel de las partes técnicas allá en Venezuela Víctor logre conectarse para que nos pueda dar ese mensaje final porque reitero mis panas indistintamente quizás esto puede ser incómodo para quienes nos ven y nos escuchan a lo mejor no haya justificación al respecto pero mi trabajo y el enfoque de nuestro programa es sí o sí de la manera que sea lograr visibilizar y mostrar a nuestros invitados en nuestras ediciones de Muy Rock and Metal y en este caso en el segmento de Rock Interview a Víctor Hugo Mendoza y no queremos ser descortés por más que la tecnología quizás nos ponga la piedra en el camino no queremos ser descortés y cerrar este segmento sin la despedida de Víctor por supuesto dependerá en mucho que Víctor pueda conectarse vamos a darles unos minutos y mientras vemos si logramos gestar otra vez esa conexión y Víctor logra conectarse con nosotros les adelanto que ya en los próximos minutos estaremos pasando nuestro segmento de Rock Latam donde estaremos promoviendo dos increíbles bandas de Ecuador inicialmente vamos a tener a la banda Crimonio quien nos ofrece un metal extremo simplemente exquisito y también desde una localidad maravillosa del Ecuador a Tuntaki en la provincia de Invadura estaremos proyectando el trabajo haciendo un interesante review del trabajo de la banda Sepulcro que es una banda que ya tiene ya tiempo fundada ya vamos a entrar en ese segmento tenemos a Víctor nuevamente y Víctor si nos estás escuchando lastimosamente el tiempo no nos permite mucho extender y el asunto técnico pero eso no va a quitar Víctor que por favor nos puedas dar un mensaje porque vamos a cerrar la entrevista como debe ser y aquí haciendo el trabajo lo humanamente posible y yo sé que tú mantienes esa misma disposición de morir con las botas puestas vamos a lograr Víctor cerrar la entrevista con un mensaje que tú quieras darle Víctor Hugo Mendoza como el ser humano de a pie que también vive padece sufre y tiene momentos de alegría y se toma su cervecita ese Víctor Hugo humano un mensaje que le quieras transmitir a toda la audiencia que nos ve y nos escucha en distintas partes del mundo porque tenemos gente conectada en Colombia aquí mismo en Ecuador en Argentina en Chile en España en Alemania toda esa audiencia de Emu Rock & Metal ¿qué mensaje le transmitirías? Bueno el mensaje yo honestamente a mí me cuesta mucho ponerme en un plan de decir qué tiene que ser la gente y sí puedo decir que es un deseo gigante que la la humanidad se tiene de tener un poco a revisar lo básico yo honestamente creo que es tiempo de parar y resetearnos y ir un poco a lo básico a lo que está hecho con las manos a lo que está hecho con amor a lo que a lo que realmente nos transporta o nos hace vibrar bien sea en el arte en todas las artes el cine la música la pintura en fin teatro todo lo que implica el arte como tal y bueno y obviamente las políticas mundiales o sea ya es un deseo honestamente hay que revisarse como la humanidad pues como tal o sea creo que el amor está olvidado honestamente el amor al prójimo y todo aquello está olvidado y bueno eso sería lo que digo más que decir qué hacer es una reflexión porque yo creo que hay que hacerlo o sea hay que en algún momento parar la nave y darnos cuenta dónde estamos y bueno revisar eso lo básico sobre todo esto el amor que es básico para que las cosas funcionen así suene trillado pero nada amor honestamente estoy coincido totalmente contigo Víctor hace falta más eso porque estamos dejándole nuestras esencia humana mucho a la tecnología y vaya que esa transhumanización estoy seguro que no va a generar nada positivo en la en nuestra sociedad así que yo de mi parte avalo y tomo cada palabra que nos comentas Víctor vamos a despedir la edición el segmento con un tema de plomo corrígeme si estoy dando bien el nombre del tema titulado yo no coméntanos un brief de este tema la historia de este tema para entonces ahí sí cerrar como debe ser el segmento y cerrando precisamente con un exquisito tema de esta banda plomo de la cual formas parte bueno ya que estamos en esto pues es eso ahí va un poquito esto de cerrar un poco los libros y detenernos a ser realmente más humanos o sea ya las ideologías y todo aquello muchas de ellas hay que revisarlas en serio o sea no ahí va el tema en esta canción mucho que el mensaje de eso cuando nosotros hablamos de rock and roll hablamos de esa libertad pues de esa esas imposiciones esas cosas que no nos gustan o sea nosotros somos el mejor término de la palabra siempre pero también somos rebeldes a eso pues a esas imposiciones tanto políticas como ideológicas no sé bueno por ahí va este tema y otros más que vienen por ahí pues también vienen como como pudo haber sido un despecho o encima de un riff incendiario la banda está en eso la banda está buscando música nos estamos revisando estamos participando todos ahorita con la inclusión de Axel pues es otro push también como el bajista como en sus riffs su manera de tocar pues también su parte gráfica el tema de los videos en fin o sea estamos ilusionados magnífico así que ese mensaje precisamente que te pedí que le ofrecieras a la audiencia va en consonancia con lo que vamos a escuchar a continuación en la práctica de la música que propone Plomo y eso me parece tremendamente interesante para cerrar este segmento Víctor mil gracias mis pana porque sé que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para que lográramos gestar de una forma u otra pese a las intermitentes esta plática y también te adelanto estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última quiero tenerte en próximas oportunidades por supuesto que en ese entonces las cosas técnicas estén mejor y podamos en ese caso continuar una plática que tiene mucha tela que cortar porque tu bagaje musical y tu trayectoria dentro de la escena es bueno definitivamente larga y extendida y muy interesante Víctor mil gracias por tu tiempo un gusto haberte tenido gracias bien mis pana teníamos en nuestro segmento de rock interview vi online desde Venezuela al veterano productor músico compositor arreglista de la escena mainstream internacional Víctor Hugo Mendoza de antemano se extiendo la invitación para que chequen revisen echen un vistazo a las redes sociales y plataformas digitales de tanto de Víctor Hugo Mendoza en todas sus redes sociales y de las bandas de la cual forma parte como lo es Plomo y Señorita Cometa y aprecien al máximo el portafolio musical de ambos trabajos y también puedan interactuar de manera más directa con Víctor Hugo Mendoza por lo pronto vamos a dejarlos con su corte promocional de la banda Plomo titulado Yono y regresamos con mucho más de esta la edición número 36 de Emu Rock and Metal edición Metal Underground transmitiendo el señal digital desde Quito Ecuador y para todo el mundo a través de www.exitosfmradio.com y ya regresamos con mucho más No creo en lo que dice en el patrón No creo ya en su puta aprobación No creo en su ideología ni menos en su apología You know you know menos you know you know you know a menos you know know you know you know y algo y algo y algo y algo con tus acordes vacío you know melodías pacitarios llenas de odio Yo no, no como algo con tus acordes vacíos Yo no, melodías conflictarias llenas de odio No creo en lo que dice el patrón No creo ya en su puta aprobación No creo en su ideología Y menos en su apología Yo no Al menos yo no Yo no Al menos yo no Yo no Me acomodo con tus acordes vacíos Yo no Melodeas conflictarias llenas de odio Yo no No como algo con tus acordes vacíos Yo no Melodeas conflictarias llenas de odio No como algo con tus acordes vacíos 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 No importa como ha sido tu día Nosotros te lo hacemos mejor Estuviste escuchando Emu Rock and Metal Edición Metal Underground Te esperamos la próxima semana Por Éxitos FM Desde Quito, Ecuador